Armilla distingue a personas y entidades por su contribución a la localidad con motivo del Día Andalucía. Pero, perdón, ¿no te han puesto a ti como...? Ni los buenos días me han dado. Pero si les han dado un premio a Piensos el Molino, pero esto que... No sé, no sé. No sé, a ver, a ver. Le han dado un premio a un perro. ¿Tú no sabías esto? No, la verdad que no conozco al perro ese, pero... Al club de badminton, que serán buenos, pero al club de badminton, pero... ¿Una estrella internacional de la música y le dan un premio a Piensos el Molino? Yo no sé quién es el que lo elige. ¿Quieres hacer una petición? ¿Quieres que la haga yo? No, bueno, hazla tú si quieres. Yo no quiero saber nada. Hombre, es que no me salen ni las palabras. Es que le han dado un premio a un perro y a un Piensos y no se lo han dado a Saico, pero eso cómo puede ser. A ver. A ver.